Hola, queremos contarles que en San Martín próximamente tendremos una obra de teatro muy especial, El Mundo de Elis, una obra de teatro en español y lengua de señas. Se llevará a cabo el jueves 7 de septiembre a las 20 horas en el Complejo Cultural Plaza, frente al Palacio Municipal. Pueden venir con su familia y amigos, personas oyentes y sordas. La entrada es gratuita. Pueden reservarla en el sitio web del Complejo, complejoplaza.com.ar. Vengan a verla, es una obra muy linda para disfrutar. No se la pierdan, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!